La Policía Nacional de Haití ha arrestado a Benny C. Celestan, de 52 años, quien está señalado como uno de los principales involucrados en el asesinato de los misioneros estadounidenses Natalie y David Lloyd, así como del pastor haitiano Jude Montes, ocurrido el 24 de mayo. Este trágico suceso, que conmocionó al mundo, tuvo lugar en la zona de Lison, Kiltzak Plain, al norte de Puerto Príncipe. La Dirección Central de la Policía Judicial, DCPJ, de Haití, confirmó el arresto de Celestín mediante un video publicado en sus redes sociales, en el que se destaca su presunta participación en el violento ataque perpetrado por una banda. Las investigaciones revelan que los misioneros fueron asesinados brutalmente cuando tres vehículos llenos de hombres armados atentaron un orfanato que alberga a numerosos niños. Nathalie y David Lloyd eran conocidos por su compromiso humanitario y eran la hija y el yerno del legislador de Missouri, Ben Baker, quien describió a la pareja como jóvenes altruistas que amaban profundamente a Haití y su gente. La noticia de su muerte causó una gran indignación en Haití y a nivel internacional. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, también condenó el crimen, calificando la situación en Haití como fuera de control y haciendo un llamado urgente para encontrar a los responsables.